No, es así, la perra dejan pescar, vean. Tiene un huequito. Así. Y se le hace huecos. Se le pone carnáperos, están metiendo las tijas. Aquí está Tomás Felice sacando chiquiticos. ¿La ponemos a este lado que salen más? Vamos a tirarlo tratando. Un pedazo de masa. Se echa el hueco. Le digo algo. Espere papi, que vamos a poner la trampa. Nos llenamos de agua. Y la metemos. Y la soltamos ahí en un ratico, está lleno de tilapia. Vea, hay una papa en el agua. Espere. Vamos a carlar la trampa, a ver qué se metió. Ah, pelota. Un 2B. Eso no es el sal. Tilape. Y la pia negra. Ahí se cayó. Vea otra. Empasó. ¿Cómo vive? Yo las tengo que sacar. Cambiamos, cambiemos. Todas las veces. Somos, somos, somos. Somos, 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 somos. 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 Nos vamos a liberar. Echalas para el agua. Aquí muchachos, sí salieron camarones. Ayúdalo, ahí salió. Salió uno. Y ese está muy grande, tome cuidado. A ver, a ver. Yo lo cojo, que no se vaya a volar, que este lo voy a usar de carnavo. Ay, se vuelan. Vea que, este sí está grande y muerde. Cójalo, el bigote. Usted sabe que el bigote no muerde. Vea, muchachos, pescando camaroncitos. Pero la tilapia no deja, casi que no sacamos estos. Salió otra. Vea, grandes. Miren de este. También buenos. Echalo ahí encima. Vea, puro camarón. Para la pesca. Todavía han quedado muchos. Todavía hay camarones. Sí, cayó otro. Vea, lo vi. Echalo al tarrito. Otro. Otro. Vamos a sacar una tilapia. Está toda bonita. Se caen. Hay una muy grande. Ay, como brincas. Brincan mucho. Mírenla. Está gigante. Se nos escapó una. Bójalo rápido. Echalo para acá. Ese berraco es que pa hice. Aquí están los camarones, veo. Berraquito pa hice. Y aquí está la pesca de Tomás. Vea. Los tilapiotas. Ah, pero es que están brincando mucho. Y aquí está la pesca del papá. El papá no ha pescado sino tilapias con el mono. Ajá. Pero tilapias en la orilla. Vean, el mono va sacar su trampo. Y ahí miren, es veres lleno. Vean las que crujilla. Vamos a coger. Vamos a coger. Se hizo el día con deja pesca. miren muchas papi eso no le cabe en ese vaso miren saque las grandes yo veo las grandes miren miren usted saca más que yo ya